Esta noche yo quisiera hablar un mensaje para la familia, aunque usted tiene un bosquejo ahí y el título dice ¿Por qué vine hoy? Los hombres van a decir, me van a dar carrilla, el hombre que toda familia necesita Y las hermanas dicen, amén, hasta que se nos hizo Bueno, pero déjame decirle, a lo mejor la desanimo un poco, este mensaje no solamente es para los varones Es para la familia, es para las hermanas, y las hermanas dijeron Mira que espiritual es el día de hoy, vamos a ver si es cierto Y es para los hijos, es para todos en esta hora, este mensaje Esperemos disfrutar de la palabra del Señor y que Dios pueda hablar a nuestros corazones Y que lo que hoy se hable de su palabra, traiga fruto a nuestras vidas, que traiga fruto a nuestros hogares, amén ¿Qué le parece si ora conmigo para que pongamos este mensaje en las manos del Señor Y podamos poner oídos a su palabra, amén Vamos a orar juntos, Padre te damos muchas gracias en esta noche por tu dulce presencia Que ya está aquí Señor, gracias por visitarnos, sentimos tu abrazo Señor Y gracias Señor por derramar bendición, salud y bienestar Señor a los cuerpos y a las almas y a los corazones Y en este momento Señor, yo vengo delante de tu presencia con humildad Señor, pidiéndote que uses mi vida Señor Y que tu palabra que ya es poderosa y bendita Señor, me ayudes a compartirla en esta noche Que se sienta en el corazón Padre, que traiga la semilla, ese fruto que tú quieres que brote en cada uno de los corazones Padre, pedimos tu presencia Espíritu Santo, guíanos, dirígenos y que toda la gloria sea Señor para ti Y te damos gracias esta noche por tu dulce presencia en el nombre de Jesús, amén y amén Bueno pues vamos a entrar en materia, usted tiene un bosquejo ahí que llegar, que hablar Yo voy a hablarle de cinco características verdad de un hombre que, de todo hombre que la familia necesita O que toda familia necesita este tipo de hombre en casa Dice ahí en Proverbios, usted lo tiene en su bosquejo 26, dice Muchos hay que proclaman su propia bondad Es decir, declaran su propio concepto, declaran que son buenos a su propia manera ¿Verdad? Dice, pero aquí como que deja un entredicho Pero mucho, pero un hombre de verdad dice, ¿quién lo hallará? O sea, muchos tienen su concepto de lo que es un hombre Pero la palabra de Dios aquí en Proverbios dice, pero de verdad, de verdad, un hombre de verdad ¿Quién lo hallará? Quiere decir que todos podemos tener una idea, un concepto de lo que es el hombre Más sin embargo, en la palabra de Dios vamos a encontrar algunas características De lo que es el modelo que Dios creó para llegar a ser el hombre que toda familia necesita Ahora, ponga cuidado porque dije, el hombre que la familia necesita No el hombre que la familia quiere, porque querer es una cosa y necesitar es otra cosa ¿Verdad? Porque a lo mejor algunas hermanas van a decir, pues si quiere un varón así como tipo William Levy, verdad, todo musculoso, ojo verde, pelo en pecho Pero no, no se trata de eso, ¿verdad? De una cosa es querer y otra cosa es lo que realmente necesitamos Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios, a pesar de que el modelo del hombre ahora está muy disipado Hasta en la familia y en la sociedad, ya hay un modelo, ¿verdad? Que nos hemos inventado del hombre Bueno, la palabra de Dios arroja la suficiente información para ver cuál es el diseño Que Dios creó para el hombre Y de eso vamos a hablar un poquito en esta noche Entonces vamos a avanzar ahí, el hombre que toda la familia necesita o que toda familia necesita Tiene cinco características y la primera que voy a compartir con ustedes de esas cinco Que hay muchas más, pero simplemente creo que nos va a dar la próxima media hora nada más como para cinco Entonces la primera es que un hombre que toda familia necesita cuida de su familia como un buen pastor Y las hermanas van a tener mucha oportunidad esta noche a decir ¡Amén! ¿Verdad? Entonces cuida como un buen pastor ¿Sabe que la palabra de Dios es muy dulce? Encontramos uno de los pasajes más dulces Cuando el Señor dice que somos como, que nos vio como ovejas, ¿verdad? Que no tienen rebaño Y nos compara mucho el Señor con las ovejas ¿Ya se dio cuenta? En la palabra del Señor Y hay un dulce cuadro cuando se encuentra al Señor Jesús con Pedro y le dice Pedro ¿Me amas? Y Pedro pues le contesta y le dice al Señor Si me amas, apacienta mis ovejas ¿Qué quiere decir eso? Cuida mis ovejas Alimenta mis ovejas Eso es lo que está diciendo Entonces nosotros como varones El Señor nos llama y nos dice Cuida a mis ovejas Cuida a mi familia A mis hijos A las esposas A los hijos En la familia el Señor nos da esa tarea Entonces el hombre que toda familia necesita Necesita cuidar a su iglesia como un buen pastor Ahora un buen pastor Déjeme decirle que un buen pastor Este, lleva a sus ovejas a pastos verdes Porque las ovejas tienen un problemita No distinguen Las ovejas comen mucho Son discriminadas en comer Nunca saben cuándo parar Si tú las dejas en un lugar donde hay mucho pastal Comen, comen, comen hasta que se inflan Y pueden hasta caer y doblarse ahí Y quedar infladas de tanto comer Entonces comen indiscriminadamente Y hay que alimentarlas correctamente Entre otras cositas que tiene la oveja Es que no distingue entre un buen zacate O una buena pastura Y cualquier hierba venenosa Entonces el pastor tiene que llevarlas a dónde A pastos verdes O sea el hombre tiene la enmienda O la comienda de parte del Señor De que la familia sea alimentada espiritualmente De una manera correcta Que no coma cualquier hierba Porque si no se enferma Y le hace daño Entonces nos llama a ser buenos pastores Pues de casa Pero también el pastor Lleva a la oveja a aguas tranquilas Donde las aguas son quietas Donde las aguas no están contaminadas ¿Por qué? Porque también las ovejas Tienden a beber donde sea Por eso hay que tener cuidado De que se alimentan De que oyen Con quien se juntan Como hablan Que dicen Para poder estar al pendiente Y Dios quiere que seamos Ese tipo de varón Pero también El buen pastor Provee seguridad Muchas veces Se tiene que quedar A cuidar las ovejas En la noche ¿Verdad? Por cuestiones De los depredadores O por cuestión De los lobos O cuestión de los peligros Exponiendo aún El pastor Su propia vida Y Dios nos llama Pues a hacer eso Le voy a mostrar Rápidamente Cuatro maneras En que De cómo se puede ser Un buen pastor De familia Que la palabra de Dios Nos dice Y número uno Ahí está el inciso uno Es siendo un proveedor Responsable Siendo un proveedor Responsable No se valen los codazos Esta noche Entonces hay que ser responsables Dice la palabra del Señor En el Salmo 23 Uno Hablando de pastor Dice El Señor es mi Pastor Y yo puse en esta versión Y tengo todo Lo que necesito ¿Cuánto tiene? Ahora nosotros Los varones Somos muy buenos Proveedores A veces nada más De las cosas materiales Pero ¿Cuántos saben Que la familia Necesita más Que cosas materiales? Necesita Haber el cuidado No solamente De las cosas materiales No solamente Proveer en lo material No solamente Que el refri Lo puedan abrir Y que haya leche Y cereal ¿Verdad? O huevos ¿Cuántos conocen La canasta básica? Bueno yo sé Que algunos aquí Desayunan caviar Y todo eso Pero el pueblo Que somos más Más este normal Pues leche Huevos Cereal Entonces Que haya esa provisión Pero ¿Qué de la provisión Emocional? ¿Qué de la provisión Espiritual? Nuestros hijos Nuestra esposa Necesita también De esa provisión Espiritual Necesita de esa provisión También emocional Porque tiene emociones Tiene sentimientos Tiene sueños Todavía está viva Y mientras esté viva Pues va a tener Todas estas emociones Pero muchas veces Están descuidadas Porque no ha habido Provisión Para sus emociones Para sus sentimientos Para sus sueños Sus anhelos Sus deseos Y las hermanas Dijeron Que espirituales Andan esta noche Gloria a Dios Pero también Número dos Siendo un defensor Se puede ser un buen pastor Y protector de la familia El varón tiene que ser Un buen defensor Y un buen protector De la familia Porque va a haber Momentos difíciles En la familia Va a haber momentos Donde se va a tener Que tomar decisiones Difíciles Y miren lo que dice El Salmo 23 Ahora en el verso 4 De la misma versión De nueva traducción Viviente Aún cuando yo pase Por el valle Más oscuro Ese valle más oscuro Si quieres Ubráyelo Esos son los problemas Palabras coloquiales Las broncas Que vamos a pasar Esos momentos difíciles Esas decisiones difíciles Cuando pase por ahí Dice Aquí hay algo Que me llama la atención Yo subrayé 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 No temeré Diga conmigo No temeré Se dice fácil Pero ya cuando está Uno ahí Le da ñañaras ¿Por qué dice que no temeré? Ahí hay una respuesta inmediata ¿Sabes por qué no teme? Porque la respuesta está ahí Dice Porque tú estás A mi lado Y luego dice Tu vara Tu callado Habla de ese cuidado De esa protección Tu presencia Me va a dar fortaleza Me va a hacer sentir seguro Me va a hacer sentir segura A tu esposa A tus hijos ¿Por qué? Porque tú estás ahí En esos momentos De dificultad En esos momentos Difíciles En esas decisiones Aunque a ti te parezca Muy sencillo Quizás el joven Se viera a la escuela A la universidad Pero para él En ese momento Es todo el mundo Y necesita Que esté ahí El buen pastor Dándole esa palabra ¿Sabes qué? Todo va a estar bien Vas a salir adelante Tú puedes campeón Tú tienes la capacidad Dios está contigo Si esa es una bendición Si tú tienes un padre así Wow Está súper bendecido Dale gracias a Dios Por tu papá Igualmente Si tienes un esposo Que está contigo Mujer Te apoya En tus sueños En tus ilusiones Está contigo En tus momentos Difíciles ¿Verdad? En tus decisiones Es una bendición Tener un varón así En casa Y dice Tu vara Tu callado Me van a infundir aliento Me van a proteger Y me van a confortar Quiere decir Que nosotros tenemos Esa capacidad De proteger Y de confortar ¿Verdad que sí varones? Número tres Otra forma de cómo Ser un buen pastor Siendo un hombre Responsable Siendo un hombre Responsable ¿Qué quiere decir Un hombre responsable? Bueno pues Que tiene que aplicar Algunas disciplinas ¿No es cierto? A veces El buen pastor ¿Qué cree? A veces tiene que Amarrar a las ovejas De repente Hay ovejas Que no van al paso Del rebaño Se van adelantando Y van adelante Adelante Entonces el pastor Lo que tiene que hacer Lo que hace Es que le agarra Y le amarra una piedra En la patita Para que la piedra Le pese Y entonces vaya Con el mismo ritmo De todo el grupo Para que no se adelante Y no corra peligro ¿Cuántas veces Tenemos que tratar así Con los hijos? Amarrales una piedrita Tenemos que hablar Con ellos Porque quieren comerse El mundo ¿No es cierto? Pero necesitan un papá Necesitan un pastor Que les amarre la piedrita Que les estorbe Que los haga ir al ritmo Que necesitan ir en la vida Para que no vayan a sufrir Algún problema Algunas tienen 15 años Y quieren tener novio Y casarse Y todo lo demás Entonces hay que amarrarle La piedrita Son cosas que tiene que hacer O sea Ahí es cuando el hombre Está siendo responsable Porque a veces pensamos En otro tipo De responsabilidades Pero cuando el papá Tiene que aplicar Pues de repente A veces la esposa No está muy de acuerdo Con el trato Con los hijos ¿Cierto? Ay hermanas Se les acabó lo espiritual ¿Qué pasó? ¿Me dejaron solo? Mira a ver Cómo los varones Se van a apoyar Bueno en fin Entonces también A veces Hay disensión A veces hay Entre los hermanos ¿No es cierto? Hay pleitos Entre la familia ¿Le ha pasado O no más en la mía? En algunas ¿Verdad? En algunas No en todas Pero pasa ¿No? ¿Sabe qué hace un pastor Cuando hay ovejas Que se pelean entre ellas Que se muerden ahí De repente Son sus cabezazos Las agarra Y las amarra juntas Para que anden juntas En el rebaño Hasta que se acostumbren A andar la una con la otra Y muchas veces El papá tiene que hacer Eso en casa ¿No? Con la familia Con los hijos ¿No? Entre familiares Para guardar la armonía En casa ¿Por qué? Porque cuando no hay armonía Se nos puede meter El enemigo Y puede hacernos mucho daño Por eso es importante Que tengamos un papá Que es un buen pastor En casa Y es una forma de hacerlo Cuando el hombre Es responsable En esas cosas En estas familias Entonces por eso le dije El hombre Que toda familia Necesita No el que todos quieren ¿Verdad? Porque muchas veces Cuando el papá Tiene que aplicar todo esto Pues a veces También hay un poquito De disensión Entonces Sé responsable Cuando se está pendiente Y consciente De las necesidades De la familia Y se suplen Esas necesidades Con amor O sea Esa patita Se tiene que amarrar Con amor Esa varita Se tiene que hacer También con amor Entonces Lo que estoy diciendo Es que no es indiferente A las necesidades De la familia Es importante No ser indiferente A nuestros hijos A nuestra esposa ¿Verdad? Miren lo que dice ahí En Juan 10, 11, 12 Yo soy el buen pastor Nos da un ejemplo El señor dice El buen pastor Da su vida En sacrificio Por las ovejas Nos está dejando saber Que el amor A veces es sacrificial O tiene que ser sacrificial Y dice El que trabaja Y si quiere subraya Esa palabra El que trabaja Cuando está trabajando Está siendo responsable El que está velando El que está trabajando Con su familia El que trabaja a sueldo Dice Sale corriendo Cuando ve que se acerca el lobo Abandona las ovejas Porque no son suyas Dice Y él no es un pastor Entonces el lobo Ataca al rebaño Y las dispersa Cuando nosotros No estamos trabajando Es exactamente lo que pasa El enemigo viene Y nos dispersa A la familia Por eso no debemos Descuidarnos Especialmente Cuando tenemos adolescentes En casa Que están creciendo Es un momento Donde no debemos Descuidarnos Porque el enemigo viene Son como esponjas Y absorben Toda la información Que cualquier persona Les puede dar Y si hay una amiguita Un maestro Un filósofo Un profesor Que se yo Alguien que tenga Una influencia En Mr. TikTok O Instagram Una cosa de esas Puede tener influencia Bastante sobre esa persona Y entonces Ahí es donde necesitamos A los papás Cuidando a la familia Porque en un pequeño descuido Verás que la mente De ese joven Puede cambiar Y verás que el enemigo Puede ganarte Con tus hijos Entonces por esas razones Que tenemos que estar Al pendiente Trabajando por ello Y número cuatro ¿Cómo se puede ser Un buen pastor De casa? Siendo un restaurador ¿Sí? Que no destruya Uno que no deja Que se ataque En su rebaño Un buen pastor Lo que hace Es también Cura las heridas ¿Sabe? Cuando vemos En el Salmo Que dice Unge mi cabeza Con aceite Mi copa está rebosando Lo que hacen los pastores Cuando hay moscas Que vienen a sus cabezas De los animalitos Entonces el pastor Les pone aceite Para curar Esas heridas Y para que las moscas No estén ahí Entonces Esas moscas Yo las comparo Con los pensamientos Que vienen de afuera Las filosofías Toda esta nueva generación Que viene con todas Estas ideologías nuevas Que están atacando Entonces Dios no va a cambiar Dios es el mismo ayer Hoy y siempre Y los valores Y los principios de Dios Siempre serán los mismos Pero vivimos En generaciones Que vienen con nuevas ideologías Y dice que el hombre Queriéndose hacer inteligente Pues viene haciéndose tonto Y que el hombre Se hace sabio En sí mismo Pero sabemos Que la única sabiduría Que viene de lo alto Es la del Señor Y es la sabiduría Que nosotros debemos Tener pues en casa Entonces debemos De ungir De cuidar Esos pensamientos Mira aquí hay una palabra En Lucas 15 Versos 4 y 5 Dice Si un hombre Tiene 100 ovejas Dice Y una de ellas Se pierde Y me encanta Ahí la pregunta Dice ¿Qué hará? Entonces si hay una situación En casa Dice ¿Qué va a hacer con eso? Dice No dejará a las otras 99 En el desierto Y saldrá a buscar a la perdida Hasta que la encuentre Y cuando la encuentre ¿Qué hace? La carga Pero para encontrarla Tiene que destinarse A buscarla Tiene que tener la intención De cuidarla Tiene que tener ese amor Esa pasión Ese cuidado Si no hay ese cuidado Entonces no saldrá a buscarla Pero si le importa Tiene ese cuidado Y está al pendiente Saldrá a buscarla Porque hay amor Hay un cuidado Que tiene que tener ahí Entonces la va a encontrar Y la va a cargar Dice Con alegría En sus hombros Y la va a llevar a casa No dice que le va a poner Una paliza Por haberse salido del redil Dice que la va a cargar Con alegría Porque muchas veces Descargamos nuestras frustraciones Nuestro coraje Nuestra ira Sobre la familia ¿Cierto? Y es muy normal Somos seres humanos Pero la palabra del Señor Nos dice aquí Va a la carga Dice con alegría No dice que está de acuerdo Porque se salió del redil No dice que está contento Por sus motivos Pero dice que está contento Porque la encontró Y la va a restaurar La va a cuidar ¿Sí? Y la está protegiendo Así es que eso es muy importante Bueno Eso fue el punto número uno Y la introducción Así es que vamos a irnos Al punto número dos El padre que toda familia necesita Número dos El padre que toda familia necesita Se esfuerza Se esfuerza para ser un buen ejemplo Se requiere de esfuerzo Hermanos Este es trabajo El Señor nos ha dado Esa asignación Es un trabajo Mire en una ocasión Un padre le dijo a sus hijos Tengan cuidado por donde encamina Y el hijo le contestó Y de esta manera dice Ten cuidado tú papá Dice recuerda que nosotros Vamos viendo tus pasos Y vamos siguiendo tus pasos Entonces tenemos que tener cuidado Por donde nosotros vamos Entonces un padre que toda familia Necesita se esfuerza Por ser un buen ejemplo No es fácil amados hermanos A veces ser un buen ejemplo ¿Cuántos están conmigo varones en esto? Es difícil a veces ser un buen ejemplo Necesitamos del Señor Necesitamos conocer la palabra Necesitamos la fortaleza Entonces ahí es donde nos van a ayudar También las hermanas A poder ser un buen ejemplo ¿Verdad hermanas? Y luego Filipenses Mira ahí si están Filipenses 4.9 Dice de la siguiente manera No dejen de poner ¿En qué? La única manera de poner ejemplo Es poner la práctica hermanos No somos perfectos Pero hay que practicar Practicar Dice todo lo que han aprendido Y recibieron de mí Todo lo que oyeron De mis labios Y vieron que hice Entonces el Dios de paz Estará con ustedes ¿Sabes qué? Cuando nosotros hacemos Lo que dice la palabra del Señor Pasan muchas cosas Ayudamos a nuestra familia Le damos buen ejemplo Y por el otro lado También nosotros vamos a estar Disfrutando de la paz de Dios La paz de Dios va a estar con nosotros Porque estamos practicando Lo que estamos aprendiendo Cada vez que estamos en este lugar Estamos aprendiendo La palabra del Señor Y si la aplicamos Eso va a traer paz A nuestras casas Y a nuestros hogares Le voy a dar aquí Unas tres cosas O tres áreas Donde se debe de ser Un buen ejemplo Si vamos a ser ejemplo Por lo menos le voy a dar Tres áreas Número uno Hay que ser un buen ejemplo Como hijo Porque también tenemos padres Y nos está viendo Nuestra esposa Cómo tratamos a nuestros padres Y también nuestros hijos Si entonces Hay que ser un buen ejemplo Como hijo ¿Qué trato le estamos dando A nuestros padres? Estamos con ellos Los cuidamos O ya los aventamos A un A un este ¿Cómo se llaman esos lugares? Usted los conoce Si O usted los está cuidando Los tiene en casa O tiene los cuidados Con él ¿Cómo estamos? ¿Cómo ven nuestros hijos? Porque con la vara que medimos Así nos van a medir Ya vieron cómo se hace Entonces también un día Vamos a llegar a chuchar Y cuando pase eso Pues quizás nos va a pasar Lo mismo Porque ya dimos el ejemplo De cómo De cómo debe de ser Pero si nosotros Tenemos ese cuidado Ese amor Pues también Vamos a ser tratados De esa misma manera Y Dios nos va a honrar Porque hemos estado También sembrando En la vida y los corazones De las personas Yo sé que esto es algo Quizás duro No quiero lastimar Ni ofender a nadie Pero pasa Pasa Y hay que tener cuidado Con eso Entonces Mira lo que dice aquí Proverbios Aquí está Salomón Hablando bien De sus padres Dándole Ese lugar especial Honrándole Dice la palabra Hijos míos Escuchen cuando su padre Los corrige Presten atención Y aprendan Muy juicio Y mire Dice el verso 3 Pues yo igual que ustedes Fui hijo de mi padre Amado tiernamente Como el hijo único De mi madre O sea consentido Porque no era el único Salomón Pero él se pone ahí Como el único hijo ¿No? Consentido Pero lo que estoy tratando De decir con esta porción De la escritura Es que aquí está Salomón Honrando a los padres Se fija A papá y a mamá Les está dando honra Les está dando honor Y sabe que Y los hijos están viendo Entonces si vamos a hacer Un buen ejemplo Tratemos de ser buen ejemplo Con los hijos Pero no solamente eso También vamos a hacer Un buen ejemplo Como esposo Porque los enanos Están viendo Cómo estamos tratando También a la esposa Y entonces pues Ellos van a ver Cómo tratamos Y al rato van a crecer Y también van a ser Nuestro ejemplo Lo van a seguir Así es que hay que tener Cuidado como eso O sea Que ellos vean Cómo somos corteses Con la dama Cómo le abrimos La puerta del auto Pero no en el freeway O sea Antes de subir al freeway Con amor y con ternura Y con cariño Porque ellos están viendo ¿No? ¿Qué pasa eso? Bueno Vamos a ver aquí Lo que dice en Primera de Pedro 3.7 Hermanas es difícil Tener cuidado de ustedes Pero es la encomienda Del Señor Dice aquí De la misma manera Ustedes maridos Tienen que Honrar A sus esposas No se necesita ser muy sabio Si lo que estás haciendo No le está dando honra Pues es todo lo contrario De lo que tenemos que hacer Pero nos demanda el Señor Que nosotros debemos Honrar A nuestra esposa Y dice Cada uno viva Con su esposa Y trátela Con entendimiento Yo digo Señor Si no la pusiste difícil ¿Quién las entiende De la gloria? Ten misericordia De nosotros Por eso necesitamos De Cristo En nuestras vidas Pero cuando habla De entendimiento Habla entre líneas Las mujeres No piensan Si no se había dado cuenta No piensan Igual que nosotros Son de otro planeta Completamente Entonces tenemos Nosotros que pedir Sabiduría del Señor Para entender Cómo sienten ellas Cómo piensan ellas Cómo son ellas Toda ternura Todo amor Si lo que nosotros Quizás no somos Entonces dice el Señor Que tenemos que Tratarlas con Entendimiento No que las entiendas Sino que tú tengas El entendimiento Que no piensa como tú No actúa como tú No siente como tú Entonces pues hay que Darle lo que ella Necesita de acuerdo A lo que necesite Si quieres estar en paz ¿Sí? Ella podrá ser Más débil Pero participa Por igual Del regado De la nueva vida Que Dios les ha dado O sea es decir Son igual coherederas De la gracia De la misericordia De la salvación Igual que nosotros Dice Dice trátenla Como es Debido Entonces ahí Como es debido Y pues a mí me quedan Muchas cosas Por aprender Como es debido Porque todavía no sé Como es debido Y tengo que aprender Mucho al respecto Pero ahí estamos En la tarea Y en la lucha Y el Señor Si Cristo no viene Pues seguiremos aprendiendo Algunos dicen Señor ven pronto Para que nada Os estorbe A ustedes En sus oraciones Entonces Muchas veces Nosotros vamos Delante del Señor Y pedimos que nos bendiga Lo que No entendemos Es que a veces Hemos tratado mal A la hija del Señor Si Y entonces El Señor Pues como que no anda Muy De amiguis Con nosotros Porque por eso Son estorbadas Nuestras oraciones Imagínese Usted tiene una hija La crece bien bonito La lleva al dentista Le pone sus dientes Bonitos Su vestidito Y todo Y de repente Llega por ahí Un chacal Verdad La hace su novia Se la lleva Se la caza Y luego de repente Le pone ojos Como de mapache Usted ya sabe Si Negros Verdad Y va con usted El querido Yerre Le dice Querido suegro Me podría usted Ayudar Bendecir Para poner un negocio Me podría prestar A usted una plata Y usted que dice Que quiere Quiere darle plata O quiere darle plomo Si Entonces Más o menos Discúlpeme usted Que no tenga tanto Conocimiento para esto Pero es la forma Como lo veo Queremos ir con Dios A pedirle Que nos bendiga Que nos guíe Que nos dirija Cuando nosotros No estamos tratando bien A sus hijas Y las hermanas Se perdieron Una gran oportunidad Pero yo sé Que están siendo bendecidas Están paladeando Si señor Habla Que tu sierva Escucha padre Entonces Es muy importante Que nosotros Tratemos pues bien A nuestra esposa Pero número tres También como discípulos De Cristo Tenemos que dar ejemplo Como un buen discípulo De Cristo Mira lo que dice Deuteronomio Debes comprometerte Para poder dar Un buen ejemplo Hay que comprometerse No hay de otra No hay salidas fáciles No hay caminos cortos Tienes que decidir En tu corazón Señor Me comprometo Como cuando decía Mi casa y yo Serviremos al Señor No estoy diciendo Que soy perfecto No estoy diciendo Que tengo ganas No estoy diciendo Que soy fácil Me estoy comprometiendo Es como cuando usted Va y saca un carro A la agencia Usted se está Comprometiendo ¿Cómo lo va a pagar? Quién sabe ¿Sí? Pero usted va a hacer Los pagos cada mes ¿No? ¿Quién le garantizó Que usted va a tener Trabajo Que va a tener Salud Que va a tener Las finanzas? Nadie Pero usted va Y hace un compromiso ¿Sí? Y luego hay un versículo Allá en Michoacán En una Biblia Que se está haciendo Que dice Que la carga Echa andar al burro ¿Sí? O sea Una vez que estamos Comprometidos Ahí vamos a estar El Señor Nos va a ayudar No hay No hay maneras fáciles Si vamos a dar Un buen ejemplo Vamos a comprometernos Con el Señor Vamos a cometer Muchos errores Sí Nos vamos a caer Sí Siete veces cae El justo Siete veces se levanta Pero estamos comprometidos Queremos ser adelante No dijimos perfectos Dijimos que estamos Comprometidos Y que vamos a caminar Con el Señor Cada vez más cerca Porque vamos a A conocerle más de cerca Dice Con todo su ser A cumplir Estamos comprometidos A cumplir Cada uno de estos Mandamientos Que hoy te entrego Y nos dan una instrucción Aquí Repíteselos a tus hijos Una y otra vez ¿Cuántas? Porque luego Otra vez Sí Otra vez Te tengo que decir Pues no has aprendido Si ya te lo hubieras aprendido No te lo decía Pero te lo tengo que decir Otra vez ¿Sí? Habla De ellos en sus conversaciones O sea de estas cosas Dice Cuando estés en tu casa Cuando vayas por el camino Cuando te acuestes Cuando te levantes Todo el tiempo Está hablando de un estilo De vida En esta O sea Hay que hablarle a los hijos Yo digo Hay que estorbarles a veces ¿No es cierto? ¿Y por qué papá? Pues porque estoy haciendo mi trabajo Si no te hiciera la vida difícil No estaría haciendo mi trabajo ¿O sí? Es lo que yo le digo a los míos No sé qué le digas tú a los tuyos Pero esa es mi chamba Tengo que hacerla Ese es mi trabajo Estorbarte En tus cosas En tus pensamientos Corregirte lo que yo pueda Tenemos que hablar con ellos ¿Sí? Entonces el hombre que todo gane Necesita número tres Es cabeza de su hogar Este punto es muy importante Amados hermanos Es cabeza del hogar Voy a leer aquí rápidamente Debe de ser cabeza del hogar Primero de Corintios 11.3 Pero hay algo que quiero que sepan La cabeza de todo hombre ¿Es quién? Cristo Para ser cabeza Cristo tiene que ser nuestra cabeza Y la cabeza de toda mujer es Él De repente la espiritualidad como que tiene sus No llega a la frecuencia Dice Es el hombre Y la cabeza de Cristo es Te está enseñando que hay un orden Hasta Cristo tiene quien Entregar cuentas ¿Sí me explico? Ahora Yo sé que esta es una situación Un poquito difícil a veces De aceptar para las mujeres Pero déjeme Se lo Se lo trato de desmenuzar un poco ¿Sabe qué? En la cabeza Tenemos los sentidos Esta cabeza Cuida este cuerpazo No se burle hermano Se siente feo Pero en la cabeza Están los sentidos Para ver por dónde va este cuerpo ¿Qué está comiendo? Aquí está la boca ¿Sí? Estos ojos para ver por dónde va ¿De qué se está alimentando? Su alma, su espíritu ¿Qué está escuchando? Están todos los sentidos en la cabeza Una cabeza loca No cuida el cuerpo ¿Sí? Pero cuando una cabeza Está bien Esta cabeza Va a cuidar este cuerpo Y vamos a estar bien Entonces cuando el esposo Sabe ser cabeza Va a cuidar a su mujer Tiene los mejores intereses Para su esposa Tiene los mejores intereses Para la familia Entonces las mujeres dicen Sí, cuídame cabeza ¿Sí? ¿Cuántas quieren una buena cabeza Hermanas? Sí ¿Por qué? Porque una buena cabeza Te va a proveer Te va a cuidar Te va a bendecir Va a ver por ti Va a ver por tu bienestar Entonces requiere que el hombre Sea una buena cabeza Pero también déjeme Le digo una cosa Hay esposos que no quieren ser cabeza Dicen Ah, no, no Hazlo tú ¿Sí? ¿Cuántos han escuchado Por ahí de repente Lo que diga tu mamá ¿Sí? O ve con tu mamá No quieren ser cabeza No quieren tomar responsabilidad ¿Sí? Pero usted tiene que tomar responsabilidad Ahora Hermanas Yo dije que el hombre Tiene que ser cabeza Yo no dije que tiene que ser perfecto Pero esa es la asignación Que Dios le dio al hombre Ser cabeza de hogar Le voy a poner un ejemplo Usted se encuentra con un policía Que de repente Vamos a pensar Que ese policía Es una persona Que es mala Digamos en su casa O que es corrupta Esa persona O que No es de un Buen criterio Vamos en la vida Pero ese policía Lo para a usted Y ese policía Trae un uniforme Y trae una placa Y le va a dar un ticket Porque usted Se pasó una luz en rojo ¿Usted qué le va a decir? O no No puedes darme un ticket Porque tú no tratas bien A tus hijos en casa ¿Qué le va a hacer el policía? No solamente te voy a dar uno Pero te voy a llevar a la cárcel ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene la autoridad Su autoridad descansa En su envergadura ¿Sí? Descansa en su uniforme En la postura y posición Que tiene Que le ha dado Ese departamento Del gobierno de policía Nuestra investidura Como varones No descansen Que somos perfectos Tenemos que mejorar Por eso la palabra Nos dice que seamos buenos pastores Pero Traemos el uniforme Que Dios nos ha dado Para poder dirigir Para poder tener Autoridad en casa Pero cuando eres buena cabeza Vas a cuidar a tu familia Porque no vas a ser El verdugo de tu familia Eso no es ser cabeza El que es cabeza Busca proteger Tiene buenos intereses Por la familia Ama a su familia Ama a su cuerpo La cabeza ama a su cuerpo Y va a ser su autoridad Para poder cuidar el cuerpo Para poder cuidar la casa ¿Sí? Entonces para hacer Esto con efectividad Para hacer una cabeza de hogar Le voy a compartir rápidamente Algunas cosas Número uno Aquí vienen ustedes Hermanas Que bendición El Señor El Señor sabía que no podíamos Solo dice Cuenta con su ayuda Idónea Y los hombres dijeron Aleluya Se sintió O sea Cuenta con su ayuda Capaz Cuenta con su ayuda Inteligente Es habilidosa Es una mujer Que está dispuesta Cuenta con esa ayuda Idónea Mire lo que dice Colosenses 3.18 Esposas Sujétense cada uno A su esposo Como corresponde A quienes pertenecen Al Señor Tiene que haber Un respeto a la autoridad Tiene que haber Una sujeción Ya le dije Que no tiene que ser perfecto Dios está trabajando En nosotros Y que cree Y a usted la está usando Como la limita Para limarnos Y dejarnos Más derechitos ¿Por qué? Porque usted es la ayuda Idónea Dios le dio Esa preciosa capacidad Una esposa Esa ayuda idónea Cuando no usurpa El lugar de su esposo Cuando no lo despoja De su autoridad ¿Sí? Cuando no le arranca La autoridad Está siendo una mujer Idónea No le arranca Esa autoridad Con sus hijos Le da su lugar Como cabeza En casa Con sus hijos No es la típica Que dice Cuando venga Tu papá ¿Sí? ¿Alguna hermana Alguna vez Ha dicho esto aquí? Dos hermanas Honestas Está bien, está bien Yo sé que hay Desesperación De repente en casa Pero cuando venga Tu papá El papá salió Trabajar bien contento Bien a gusto Dice voy a llegar A casa Voy a agarrar A mis hijos Los voy a abrazar En el sillón Voy a jugar con ellos Y todo Pero de repente Llega Y le dice Y hay una lista Tu hijo hizo esto Y esto Y esto Y esto Y entonces Tú venías Con aquella alegría Aquel gozo Y jubile Con aquella santidad De parte de Dios No sé por qué se ríen No nos creen Y queríamos estar Con aquellos Dulces niños ¿No? Y ahora tenemos Que convertirnos En el verdugo Y poner cara dura Y regañar Y ser el malo Y llega el momento Donde si eso No se tiene cuidado Ahí viene el malo Y cuando llega El papá a casa Todo el mundo corre Porque llegó el verdugo Y no va a ser Hasta que ese niño Un día crezca Y entienda Lo que está sucediendo ¿Sí? Que por qué suceden Estas cosas Y se entiende Pero tenemos que tener Cuidado con eso Ahí está la ayuda idónea Por lo menos debe De comer al marido Marelo, duérmelo Y luego ya después Le da la queja ¿No? Para que tenga Por lo menos energías De tratar con el asunto La ayuda idónea Nunca toma las responsabilidades De su esposo Con sus hijos Si es el que tiene Que ir a la junta Déjelo Oblíguelo Que vaya a la junta De sus hijos Si le tiene que enseñar Cómo poner el aceite Al carro Hay muchas mujeres Que ahí andan Enseñándole a los hijos Y el esposo A veces está acostado En el sillón Porque no quiere ser cabeza Y la esposa También lo deja No, ¿sabes qué? Esa es tu responsabilidad Ven y enséñale Cómo al muchacho Ven y enséñale Cómo a la señorita Hacer esto, aquello Y no le quite Sus responsabilidades Mire, cuando hay armonía En el hogar Va a haber paz en todo Cuando hay un conflicto En el hogar Todo queda trastornado Y es por eso Precisamente Que Dios buscó La ayuda idónea Para que el hombre Pudiera salir adelante No la ayuda errónea Hay que tener cuidado Porque las mujeres Tienen que ser El soporte Para su marido ¿Amén hermanos? Y el marido Tiene que ser Una fortaleza Para su mujer Y cuando el hombre Cuando en el hogar Hay generosidad ¿Sabe qué sucede? Dios da provisión Cuando hay esa armonía Cuando hay esa Generosidad en casa Cuando uno ama A la persona Que ve En este caso A su esposo Dice Uno puede amar A un Dios Que no ve ¿Si? Cuando la mujer No es la ayuda idónea Es peor Que si el hombre Estuviera solo Lo voy a volver a repetir Cuando la mujer No es la ayuda idónea Correctamente Es peor Que si el hombre Estuviera solo Porque Dios Le dio a usted Mi querida hermana Esa capacidad De ser Ese soporte Esa ayuda Esa inteligencia Es suplir también Para su marido El ayudarle En su liderazgo Entonces ¿Qué hace una ayuda idónea? Tres cosas rápido Porque esto se está calentando Tres cosas Lo que hace una ayuda idónea Es que lo apoya En ejercer su liderazgo En el hogar Ese liderazgo espiritual ¿Por qué? Porque no hay prosperidad espiritual Si no lo ayuda a ejercer Ese liderazgo espiritual En casa ¿Si? Le da el valor correcto A su esposo Y eso hace Que sus hijos Reciban ese liderazgo espiritual Que necesitan La esposa idónea Sabe que no es la competencia De su esposo Sino que es el complemento De su marido No su competencia No estamos en competencias ¿Quién es el bueno Y quién es el malo? No jugamos al policía Bueno y malo ¿Si? Entonces No es tu competencia Es tu complemento La esposa debe dar el lugar A su esposo Para que ejerce El liderazgo Con sus hijos Dios es un Dios de orden Por eso dice Que hay una cabeza Y cuando nos salimos Del orden divino Entonces estamos En desorden Y la palabra desorden Quiere decir Caos Cuando hay desorden Va a haber caos Pero inciso B O número 2 Para hacer esto Lo apoya En la toma de decisiones En el hogar La ayuda idónea Va a apoyar a su esposo En las decisiones Que hay en el hogar A veces nos va a estar De acuerdo con sus decisiones Pero debemos hablar Debemos consultar Debemos estar juntos En esto ¿no? Y platicarlo La mujer fue diseñada Para hacer su ayuda Su apoyo Su soporte Su favor Su refuerzo Una de sus funciones Principales Es ayudar a su esposo En la toma de decisiones La mujer necesita Comprender que su esposo Necesita urgentemente Hermana Su ayuda Y su esposo No es su competencia ¿Qué va a pasar esto? Bueno Esto va a evitar Los conflictos Esto va a evitar Los problemas Dentro de casa La necesita el hombre No solo Mis amados Y queridos hermanos Y hermanas Para las noches De avivamiento Su esposo La necesita también Para que le ayuden En la toma de decisiones De qué hay que pasar Con la familia Que a veces son momentos Y tiempos difíciles Y que a veces No va a estar de acuerdo Usted Pero le toca Apoyar a su marido Le toca estar con él Entonces Es importante nosotros Que tomemos varones Nuestra posición También como varones ¿Verdad? Y que no No hagamos como aquellos Hombres que dicen Pues allá como tú veas Mujer ¿Por qué? Porque eso va a traer caos La mujer necesita un hombre Que resuelva en casa Que pueda tomar su liderazgo Que pueda tomar decisiones ¿Se va a equivocar? Sí Pero Dios está con nosotros Y nos está enseñando ¿Cierto? Entonces necesitamos Estar juntos en esto Número C También la mujer idónea Que lo apoya En ejercer su autoridad En su hogar Muchas veces el papá Tiene que ejercer autoridad ¿Sí? ¿Sabe? Muchas veces el pastor Hay ovejitas que son rebeldes Y tiene que ejercer autoridad Y no le va a gustar Porque el pastor Lo que hace muchas veces Con esa oveja Que es residente ¿Sabe qué es lo que hace? La tiene que agarrar por amor Y la pone en una mesa Y agarra un garrote Y le quiebra la pata Por amor ¿Por qué es rebelde? ¿Por qué es reincidente? Porque no quiere que se pierda No quiere que le hagan barbacoa Y entonces Le conecta la pata Pero no se la conecta No se la deja derechita otra vez Se la deja un poquito chueca Para que ande Esa ovejita renqueando Todo el tiempo Y se acuerde Y va a andar en el rebaño Pero Cuando le quiebra la pata Agarra esa oveja Se la monta al cuello Y mientras sana La tiene que traer el pastor con ella Eso habla de ese cuidado De esa cercanía Y muchas veces Amadas hermanas No van a estar de acuerdo Con la disciplina Que a veces El varón tiene que tomar acción ¿Sí me explico? Pero es necesario Y es importante Y una esposa Que es ayuda idónea Va a ayudarle a su esposo En esta toma De decisiones Que a veces son difíciles En el hogar Y que no queremos hacer Y necesitamos De pronto el apoyo De ustedes En estas cosas Entonces Son cositas que tenemos Que aprender Y que creo que nos van a ayudar Yo no sé si usted Está de acuerdo conmigo Pero yo la estoy pasando bien Con este mensaje Que estoy compartiendo Con ustedes En esta hora Entonces hay que tener Cuidado con eso Número cuatro El hombre que toda familia Necesita Se conduce con madurez Díganme Hermanas Debe de conducirse El varón con madurez ¿Por qué? ¿Qué quiere decir la madurez? Pues que se conduce Con razón Con conocimiento Con criterio Con discernimiento El hombre que es maduro Deja de hacer Sus infantiladas No sé si sea palabra o no Pero ya me estoy inventando Una aquí Sus chiquilladas Sus berrinches ¿Sí? El hombre maduro Deja de decir Es que mi mamá Tiene mamitis aguda Todavía no corta El cordón umbilical Es que mi mamá Me planchaba Si es que mi mamá Me hacía la comida Pues váyase Al restaurante ¿Qué va a decir la hermana? Entonces Es importante Que entendamos Que el hombre Que Dios va a usar El hombre Que toda familia Necesita Es un hombre Que es maduro Que deja de hacer Estas berrinchadas Que deja de tener mamitis Mire lo que dice Aquí en 1 Corintios 13-11 Cuando yo era niño Dice Pablo Hablaba Pensaba Y razonaba ¿Cómo qué? Como niño Pero cuando crecí ¿Qué pasó? Dejé atrás Las cosas De niño ¿Por qué? Porque ya no nos van Empezamos a ser adultos Un hombre que es maduro Que tiene esos celos amargos Que la esposa ¿Por qué te tardaste Cinco minutos más En la tienda? A veces Esa sombra Porque está al lado De ti O sea Es inmaduro Es celoso Y esos celos amargos Hacen daño ¿Sí? Yo no sé si usted Conoce a alguien Pero A veces Miren las cosas Que ustedes me hacen hacer Entonces Miren lo que dice aquí Lucas ¿Sí? Ser adulto Mis amados hermanos No solamente Significa crecer Y ser viejote Y tener bigotes ¿No? Se crece en estatura Pero también en sabiduría Y en prudencia Miren lo que dice Lucas 2.52 Jesús crecía En sabiduría Y en estatura ¿En qué? En sabiduría Y en estatura Dice Y en el favor de Dios Y de toda la gente ¿De qué habla esto? De madurez Está creciendo en favor Con la gente Con el favor de Dios Está creciendo en estatura Está creciendo En su forma de pensar En su forma de actuar Está madurando Está creciendo Está dejando de ser niño Entonces es importante Mire la inmadurez De una persona Se manifiesta En muchas maneras En muchas actitudes ¿Y sabe qué? Esta inmadurez Le causa mucho daño Al hogar Le causa mucho daño A los matrimonios A las familias Por ejemplo Como le digo Los celos Las respuestas emocionales Violentas ¿No? De repente hay respuestas violentas De repente yo sé Que en las conversaciones Hay portazos Se escucha por ahí Yo sé que aquí Nada de esas cosas Pero conocemos Amigos ¿Verdad? Hay familiares que pasan Esos portazos Esos arrancones De ira De coraje De repente Que sale con el carro Quemando llanta Y no está en el rally En el gran rally ¿Verdad? Pero se cree Este piloto De autos de carreras Y sale quemando llanta Porque está enojado Esos arrancos Esos berrinches ¿Qué hacemos para conseguir Tomar decisiones emocionales Yo sé que es bueno Tener nuestros hobbies Y nuestras cosas Y nuestras cosas Pero de repente ¿Sabes qué? Yo agarro mi moto Me voy al camino Y mi esposa Que se vaya al juego Con los niños O que se vaya a la junta Y la dejo sola ¿No? Entonces hay que escoger No quiere decir que no lo hagas Pero hay prioridades ¿Sí? Te vas todos los fines de semana Y dejas la familia sola Ellos también necesitan A veces pensamos Es que yo ya trabajé Toda la semana Y yo también quiero Tener un esparcimiento Está bien Pero todos los fines de semana Tu familia también Te necesita en casa Entonces es importante Eso es madurez también Eso es empatía Tener sabiduría También es administrar Las cosas que Dios Nos ha dado De repente Algunos tenemos Algunas cositas por ahí Este Administramos mal De repente Tenemos 15 taladros ¿Verdad? De todas las marcas No necesitamos todos Esos taladros Pero Podríamos usar eso Para otras cosas Algunos Algunos saben Que estoy diciendo la verdad Porque se están quejando Las demandas son muchas ¿A poco no varones? Lo que Dios nos pide Es bastante Por eso quiero terminar Con este punto Número 5 El hombre que toda Familia necesita Reconoce Que necesita La presencia del Señor Señor Este paquete está pesado La verdad Dirigir la casa Ser cabeza Dirigir los hijos Complacer a la esposa Señor Es como un milagro Imposible Pero Creemos en los milagros Que tú puedes ayudarnos Padre No es algo fácil Entonces el hombre Que toda familia Necesita Es un hombre Que sabe Que necesita La presencia De Dios Para poder Hacer un buen papel Para poder lograr Lo que Dios Tiene con nosotros Mire aquí hay un pueblo Que reconoce Que necesita Dios Aquí hay un montón De hombres Así que están Sí que están Tú y yo Y yo necesitamos Es promesa Es promesa de Dios Siempre Te sustentaré Con la diestra De mi justicia A lo mejor Ya estamos Que no aguantamos Mujeres Hombres En casa Pero dice Aquí hay una promesa De parte de Dios Y dice Porque yo Jehová Soy tu Dios Aquí está la firma De Dios Estoy firmando Dice Quien te sostiene De tu mano derecha Y te dice No temas Y me encanta Esta palabra Creo que es poderosa Y es muy alentadora A nuestro corazón A lo mejor Tú te sientes hoy Que no has dado el ancho Y a lo mejor Te sientes Que has fracasado En algunas áreas Y a lo mejor Te sientes como Que estás caído Pero me encanta Esta preciosa promesa Yo veo aquí Como el Señor Jesús Extendiendo su mano Y diciendo Yo te ayudo Levantándote Y esta noche A mí me gustaría Terminar orando Y que nos pusiéramos En las manos Del Señor Yo sé que como hombres Y mujeres de Dios Sabemos que necesitamos De la presencia de Dios Porque el hogar Es el laboratorio de Dios Es donde se está creando Las próximas generaciones Los próximos pastores Los próximos ingenieros El pueblo del Señor Que vaya a salir allá A ser sal y luz Y también quiere Que nosotros seamos Esa sal y luz Entonces póngase de pie Conmigo Y vamos a orar En esta manera En esta tarde Y recuerda esta palabra Dios está contigo Si has sentido Si has sentido que quizás Ha habido situación Difícil en tu casa En tu hogar Dios está contigo Y Dios quiere ayudarte Ahí donde está Simplemente levante Sus manos Tómale la mano Su esposa Y vayamos delante Del Señor Todos juntos Y démosle gracias Y démosle gracias Y digámosle Señor Aquí estamos Oremos juntos Padre Te damos muchas gracias Por tu palabra Señor Gracias porque en ella Señor siempre nos da saliento Padre siempre en ella Hay medicina Padre en ella siempre hay Una esperanza En ella siempre hay Un consuelo Padre Te damos gracias Señor Porque tú nos has llamado Padre Para ser luz Para ser sal Gracias por darnos Esa bendición preciosa De ser varones Hijos tuyos Padre Te damos gracias Por nuestra esposa Señor Porque sabemos Que es una ayuda idónea Y te pedimos Señor A tu sabiduría De tu gracia Para poder conducirnos Señor De la manera que a ti Señor te agrada De la manera que tiene que ser Y Señor pedimos De tu sabiduría Para aquellas cosas Que tenemos que corregir En nuestro matrimonio En nuestra vida Que las podamos hacer Señor Con sabiduría Entendiendo Señor Que tú quieres bendecirnos Que tú quieres bendecir Nuestra casa Que quieres bendecir Nuestra familia Ayúdanos Señor A ser ese equipo Permite que tu Espíritu Santo Nos guíe Nos dirige Que nosotros podamos Escuchar esa voz Y que podamos decir Amén Yo necesito cambiar esto Yo necesito cambiar aquello Ayúdame Dios Ayúdame Espíritu Santo Y Padre que con tu ayuda Miremos estos cambios Y que tú te manifiestes Te glorifiques en nuestras familias Y que podamos ver El fruto al ciento Señor Por uno Que tu presencia Este en nuestros hogares Padre Y que podamos llevar Esa luz preciosa Señor A toda esta comunidad Donde tú nos has puesto Pero sobre todo Señor Que en nuestra casa Tu presencia Pueda habitar con nosotros Padre Y que tu bendición Se desborde En nuestros corazones Y en nuestros hogares Te pedimos esto humildemente En el precioso nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Que Dios les bendiga Mis amados Sentamos Gracias a todos Gracias a todos Gracias.